¿Qué es la usabilidad o facilidad de uso? Quise hacer un análisis del camino que yo mismo recorrí desde la usabilidad o facilidad de uso, un término que todos entendemos, hasta lo que hoy en día se llama la experiencia del consumidor. ¿Consumidor de qué? De cualquier tipo de artefacto, no solamente sistema software. Nosotros hemos trabajado más bien en usabilidad de experiencia del usuario, pero últimamente nos enfocamos en la experiencia del consumidor. Los resultados prácticos que hemos tenido, conjuntos de heurísticas, que son instrumentos de evaluación en el fondo, para evaluar qué sistemas software dedicados, en qué áreas de aplicación, varios, desde comercio electrónico hasta sistemas videojuegos, o hasta cualquier otro artefacto informático. Buenas tardes, buenos días. Gracias por asistir a esta conferencia que nos va a dar el profesor Cristian Rusu, de la usabilidad a la experiencia del consumidor, mi viaje subjetivo. El profesor Rusu es full profesor de la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, donde lidera el grupo de JURCIE-CV, de Ingeniería de Usabilidad, en STI, que trabaja en Human Computer Interaction, y nos va a presentar aquí una visión de cómo va a pasar de la usabilidad a la experiencia del consumidor. Pues lo dejo con el profesor Rusu, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Es muy grato estar acá, por la segunda vez, en esta magnífica universidad. Efectivamente, no lo digo por cortesía, me encanta el campus, todo, la gente, y es muy grato trabajar con el profesor Botella, en particular ya hace cinco años. Así que, muy bien estar por acá, y esperamos hacer más cosas a continuación. Como había dicho Federico, soy de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Hay un montón de logos por acá, porque está el logo de mi escuela, Escuela de Ingeniería de Informática, de mi facultad, Facultad de Ingeniería, de mi grupo de investigación, UCB, de Usability, por supuesto, y UCB, Universidad Católica de Valparaíso, por lo tanto es un juego de palabras. Como también el logo de una entidad nacional, Corfo, que financia proyectos de distintos índoles, y en nuestro caso, el proyecto Ingeniería 2030, que es un proyecto en consorcio entre tres universidades chilenas, y el propósito es ver cómo formar ingenieros para el año 2030 y más adelante. ¿Qué debería saber un ingeniero de cualquier área hacer el año 2030 y hacia 2050? La charla, le dije, de la usabilidad a la experiencia del consumidor. Si bien la usabilidad es un concepto bien conocido de décadas, la experiencia del consumidor, aunque estos días está en toda parte, desde noticias hasta revistas, hasta eventos, es algo relativamente nuevo, por lo menos desde el punto de vista informático y desde el punto de vista de interacción persona-computador. También dije mi viaje subjetivo por dos razones. Uno, porque cualquier cosa que digo, por supuesto, es mi visión. Y no pretendo que mi visión sea la mejor del mundo. Y segundo, porque creo realmente que en esta área, usabilidad de experiencia del usuario, experiencia del consumidor, el componente subjetivo es extremadamente importante. Sin descartar la importancia de los métodos cuantitativos muy importantes, de hecho estoy en el centro de investigación operativa, ¿cierto? Por lo tanto, los métodos cuantitativos son extremadamente importantes. Pero en nuestra área, la investigación cualitativa y la opinión de cada usuario o bien consumidor es la que vale. Si yo mismo, uno solo, tengo otra opinión distinta a la mayoría, esta opinión es la que vale. Porque yo tengo que estar contento, satisfecho con el producto, sistema, servicio. Por lo tanto, mi viaje subjetivo. Repartí esta presentación en estos temas. Uno, las experiencias mías. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo hoy en día y mi visión, por supuesto, está sujeto a todos los años de formación, tanto académica como profesional, como también los temas que estaba investigando durante las últimas décadas. Después, un poco sobre los conceptos de habilidades, entre comillas, y experiencias, siendo usabilidad y experiencia del usuario probablemente las más conocidas en nuestra área. Nuestro trabajo, de nuestro grupo de investigación y algunas conclusiones. Entonces, de formación, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de una universidad de Rumania, Universidad Técnica de Klusnavoká. Lamentablemente, fue una vocación vocacional. No sé nada de electrónica, tengo que reconocer, más sea de lo mínimo como para obtener el grado. Pero, más sea de eso, nunca trabajé en electrónica, no me gustó. Pero estas cosas son algo que pasan en la vida, a veces. Por suerte, a pesar de que al inicio encontré el trabajo del informático muy tedioso y muy desagradable, y voy a decir por qué, después me encantó en el último año de estudios de grado, y después quedé encantado con informática y trabajé exclusivamente en informática. Hice posteriormente el doctorado en la misma universidad y dejé en rojo una palabra que para mí es clave, informática aplicada. Entonces, creo realmente, sin desmerecer las ventajas de la investigación básica, que la investigación aplicada es la que resuelve realmente problemas de ingeniería. Por lo tanto, creo que eso tiene que ver, uno, con mi formación, con mi visión sobre las cosas, con el vínculo con la práctica, pero con, además, lo que estamos haciendo en nuestra escuela. Porque nuestros programas de posgrado, tanto magistra como doctorado, tienen un componente de investigación aplicada bien fuerte. Como actividad profesional, trabajé en empresas de desarrollo de software, desde obtener el grado, después en departamentos de informática, también en institutos de investigación, principalmente en Rumania, y desde el año 93 y a 25 años en la academia. Las áreas de interés fueron varias durante el tiempo. Al principio, me gustó mucho gráfica computacional. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del informático, que al inicio me tocó trabajar con tarjetas perforadas, no sé si alguien recuerda los tiempos, 79, cuando ingresé al grado, sí tuve que programar con tarjetas perforadas. Por supuesto, no se podría hablar de interactividad, de usabilidad, de experiencia del usuario, o de experiencia del programador. Por lo tanto, odiaba la informática, y posteriormente, cuando tuve que trabajar con terminales, y además terminales gráficos, ahí empezó a encantarme. Por lo tanto, como varios de mis colegas de Rumania, el área HCI, Interacción Persona-Ordenador Human-Computer Interaction, se desarrolló principalmente en los grupos de investigación que vienen del área gráfica computacional. Trabajé en gráfica computacional, además, porque con los vínculos familiares que he tenido, mi señora, siendo principalmente, o al inicio, ingeniero geofísico, entonces tuvimos aplicaciones en el área de geología geofísica, por lo tanto, las aplicaciones gráficas eran muy importantes. Recuerdo que había desarrollado estándares gráficos, o implementando estándares gráficos, y me gustó mucho la gráfica computacional, pero creo que, de alguna manera, todo lo que he hecho, durante décadas ya está hecho, y no hay mucho que decir en el tema de gráfica computacional. Por lo tanto, como una conversión o reconversión de varios de mis colegas que trabajaban en el área gráfica computacional hacia Human-Computer Interaction. Posteriormente, por las mismas razones, trabajé en análisis de datos espaciales o geolocalizados, trabajé en geostadística, con aplicaciones en geología, modelos geológicos, pero también modelos de datos ambientales. También pronóstico en la bolsa, también por los lazos familiares, porque mi esposa, posteriormente, estudió Economía, y su tesis doctoral estaba relacionada con pronóstico en la Bolsa de Metales de Londres. Trabajamos con redes de honorarias artificiales, como última cosa que hemos hecho en el área, como también trabajé en empresas de software relacionadas a informática para la salud, sistema de gestión de pacientes, de datos de pacientes, hospitales, clínicas privadas. Entonces, me tocó, todos los años 90, la introducción masiva de los computadores, de los PCs, y los desafíos que tenía la gente, que tenían que trabajar por la primera vez con un teclado, con un mouse, con un terminal. Por lo tanto, viví en carne propia el tema de la usabilidad, sin saber qué se llama usabilidad, o qué se llama después experiencia del usuario. Por eso, entonces, erigí Human-Computer Interaction como área de desempeño. ¿Por qué? Porque la encuentro como la cara humana de la informática. Si bien todas las otras áreas de la informática son muy importantes, porque sin un buen sistema, sin bases de datos, sin sistema operativo, sin un montón de otras cosas, sin algoritmos, sin programación, no hay sistema software. En el fondo, cualquier sistema software que desa insatisfecho a los usuarios, es un fracaso. Por lo tanto, considero que sí es la última palabra que la tienen siempre los usuarios. Entonces, por eso, Human-Computer Interaction como área de interés hace ya décadas. También porque viví, como le había dicho, en carne propia, el impacto de la tecnología en los usuarios. 79 tarjetas perforadas. Esperaba un mes para que me sale el estado de errores. Después, mainframe, dispositivos gráficos, que ya era un tremendo avance. Y entonces me conquistó el área de la gráfica computacional. Después, la introducción masiva de los PCs y todos los desafíos que había, porque la gente jamás había trabajado con algo así. Con suerte, habían trabajado con una máquina clásica a escribir. Y, por supuesto, los nuevos dispositivos. Smartphones, tablets, que ya son una realidad, pero que hace 10 años, 15 años, eran una novedad. ¿Por qué también Human-Computer Interaction? Porque creo que hay que hacer siempre un vínculo entre teoría y práctica. Por lo tanto, nunca hay que alejarse demasiado del mundo empresarial. Y de este punto de vista, les voy a contar un poquito más adelante, qué estamos haciendo nosotros para no perder este cable a tierra, que creo que es muy importante. También creo que es importante armar siempre el vínculo entre ingeniería de software, proceso de desarrollo de software, y la usabilidad de experiencia del usuario, o en general Human-Computer Interaction, ACI. En mi caso, no hubo ningún problema, porque dicté por décadas, por no décadas, pero años, desde el año 2002, 10 años más o menos, tanto la asignatura de ingeniería de software, como la asignatura relacionada a usabilidad de experiencia del usuario. Por lo tanto, el clásico conflicto que se menciona en varios artículos, en varias publicaciones, entre los ingenieros de software, por un lado, y los especialistas UX, User Experience, por otro lado, en mi caso no existió. Fue un conflicto interno que lo resolví desde un principio. También porque viví todo lo que significa la empresa, el ciclo de desarrollo, el proceso de desarrollo, el contacto con los usuarios, o la falta de contacto con los usuarios. Por lo tanto, para mí fueron cosas como naturales, no es que salieron de la teoría. Los usuarios en sí, que son un mundo aparte y muy cambiante. Por supuesto, los desafíos en los años 90 eran completamente distintos de los desafíos de hoy en día. Recuerdo que cuando enseñaba los primeros cursos de Ofimática, uso de aplicaciones tipo Office, tenía que enseñar cómo se usa el mouse. Y recuerdo siempre que alguien me dijo en una clase, pero profesor, no pasa nada, estoy moviendo el mouse y no pasa nada. Por supuesto, porque lo movía en el aire, no sobre el escritorio. Entonces, estos eran los desafíos. En la academia, empecé a dictar clases en una universidad que ya no existe, la Universidad del Norte de Bayamare, en el norte de Rumania, que ahora es parte de la Universidad Técnica de Klusnapoca, donde hice los estudios de grado y el doctorado. Y trabajé hasta 2011 allá. Y desde el año 2002, trabajé en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por un tiempo dictaba clases en las dos universidades, pero después se volvió demasiado complejo, por lo tanto, renuncié a mi cargo en Rumania. Un poco sobre nuestra universidad, creo que tiene más o menos el tamaño de esta misma universidad, más o menos 15.000 alumnos. Lo único que falta, a diferencia de la Universidad Miguel Hernández, es ciencias de la salud. No tenemos medicina. Sí tenemos otras carreras, psicología, tecnología médica, fonoaudiología, kinesiología, pero no tenemos medicina. Tiene 90 años, de hecho, está cumpliendo 90 años este año, por lo tanto, estamos de alguna manera celebrando. Tiene 16 programas doctorales, la mayoría ya acreditados, uno de ellos siendo nuestro programa doctoral, más de 50 programas de magíster, creo que ya llegaron como a 100, porque siempre aparecen programas nuevos, y casi 20 sedes, lo que significa un desafío, por lo menos desde el punto de vista de la infraestructura. Nuestra escuela de ingeniería informática está en Valparaíso, tenemos alrededor de 700 alumnos, nuevamente, igual que en la universidad, como 10% de ellos son alumnos de posgrado, y 90% alumnos de grado. Hay dos programas de grado, uno de cuatro años, y uno de seis años. Eso puede parecer muy extraño, para alguien de Europa, pero así es la duración de estudios en Chile, muy, muy largo. Y eso es un tremendo desafío, porque los mejores alumnos, después de seis años, no tienen ganas de seguir en magíster, o bien el doctorado. Por lo tanto, es un tremendo problema. Los dos programas son acreditados, con muy buena acreditación. Desde el año 2006, tenemos el programa de máster, o magíster, como se dice en Chile, en ingeniería informática, con un enfoque aplicativo, investigación aplicada. Y desde el año 2011, el programa de doctorado en ingeniería informática, que se acreditó este año, es uno de los solo cuatro programas de doctorado en informática, acreditados en Chile. Por lo tanto, es una razón para celebrar para nosotros. Y además, desde el año pasado, tenemos un convenio de doble grado, doctoral, a nivel doctoral, con la Universidad Miguel Hernández. Eso significa que un alumno, de cualquiera de los dos programas, debe hacer mínimo nueve meses de estadía, en la otra universidad, y con dos profesores supervisores, uno de cada universidad, y dos comisiones distintas, puede obtener ambos grados de doctor. Por supuesto, el convenio no se refiere solamente al área de ICI, sino que a cualquier área de informática, y de hecho, la mayoría de mis colegas, igual que acá supongo, trabajan en otras áreas, optimización, meteorística, reprogramación con instrucciones, qué más, machine learning, y otras cosas. En ICI en particular, como le había dicho, mi interés para el área, fue desde la práctica, no desde la teoría. De hecho, tampoco sabía, hasta el inicio de los 2000, que existe un área, que se llama, interacción persona-computador, porque no me tocó trabajar en esto, tampoco dicté clases en el área. Por lo tanto, después, cuando tuve la oportunidad de dictar un curso, que yo pensé que tiene que ver con diseño de interfaces, es un error clásico, pensar que ICI tiene que ver solamente con diseño de interfaces, no es así. Por lo menos debe ser diseño de la interacción, pero no solamente de la interfaz, porque la interfaz es solamente una ropa que no puede ocultar algo, no sé, no desagradable, porque sería un ataque a la persona, sería como una alfombra que puede ocultar eventualmente la suciedad. No es así. Entonces, uno tiene que enfocarse en el diseño de la interacción como mínimo. Dicté la primera vez la asignatura ICI como asignatura optativa de pregrado y fue una experiencia interesante porque la dicté en inglés, en un ámbito donde no se habla inglés. Si bien en Europa es bastante común por la cercanía de los países y por los intercambios que se hacen, es muy común tener alumnos en intercambio, en Chile es casi imposible porque toda América Latina, a salvo Brasil, habla casi el mismo idioma, aunque hay diferencias regionales, pero es el mismo idioma. Fue un desafío que salió bien, de alguna manera porque yo hablaba pésimo castellano, por lo tanto no fue difícil dictar el curso en inglés, y lo otro porque en ese tiempo había casi nada de material ICI en español, por lo tanto pude usar la bibliografía que existía en inglés. Desde el año 2006, la asignatura ICI pasó a ser obligatoria en posgrado, en el programa de máster. Según mis conocimientos, fue la primera vez que en América Latina una asignatura de este tipo era obligatoria, porque en otros países, otras universidades, había sido asignatura optativa, pero no obligatoria. Sigue siendo obligatoria hasta hoy, y aparentemente desaparecerá como asignatura obligatoria, porque así es la vida, porque hay un cambio de plan de estudio en el máster, y aparentemente habrá una mención ICI, pero del programa general va a desaparecer como obligatorio. Desde el año 2011, ICI es línea de investigación declarada en el doctorado en Ingeniería Informática. En este momento hay dos alumnas que trabajan en el área, entonces esperamos dos nuevas doctoras en ICI, y digo en rojo alumnas, porque es bastante común que la mayoría de los alumnos sean hombres no mujeres, pero por alguna razón, todo lo que me tocó trabajar, más de mitad de los alumnos que trabajaron conmigo fueron mujeres. No sé si es una cosa repetitiva, lo hemos conversado recién la semana pasada en la conferencia HCI Interacción, y sí, aparentemente, en general a las mujeres les gusta más el área HCI que a los hombres, entonces qué bueno, porque mujeres en computación hay pocas, entonces si además les gusta el área, qué bueno. Tenemos tres graduados a la fecha. El primero también es interesante, porque eso comprueba que un doctor no solo trabaja en la academia. El primer doctor que tuvo su tesis doctoral en usabilidad de experiencia de usuario en smartphones, Rodolfo Inostrosa, es actualmente jefe de investigación, de hecho jefe del departamento X en un canal grande de televisión, uno de los más grandes de Chile. Por lo tanto, no es académico, así que el doctorado no sirve solo para ser profesor, por lo menos no en Chile. El segundo graduado, Jaime Díaz, él trabajó en usabilidad de experiencia de usuario con aspectos culturales, e-commerce con aspectos culturales. Él ha tenido un camino inverso. Él fue jefe de proyecto en una aerolínea, le tocó el cambio de todo el modelo en el negocio, traspaso del modelo clásico a modelo basado en web y aerolínea de bajo costo, y después dijo, ya, ahora quiero descansar, entonces ahora es académico, gano un concurso y es académico. Y finalmente mi ex alumna de doctorado, Daniela Quiñones, que actualmente es mi colega, porque de inmediato ganó el concurso y tiene una plaza jornada completa en mi universidad a partir de marzo. Otra cosa muy interesante, y por eso lo estoy mencionando, desde el año 2015, estamos dictando un programa de diplomado, que entiendo que también existe en España, que es un programa de especialización, en este caso, en experiencia del usuario y usabilidad. Y creo que es importante por dos razones. Uno, porque es un cable a tierra. En este programa, los alumnos son profesionales, entonces tienen problemas reales en las empresas, organizaciones donde trabajan. Por lo tanto, es una muy buena retroalimentación de lo que se está haciendo en las empresas, o bien lo que se necesita en las empresas, en el ámbito UX o usabilidad. Por otro lado, creo que es interesante, porque es un espacio de trabajo realmente multi e interdisciplinario, porque la mitad o más de mitad de los alumnos son del área diseño, psicología, arte, publicidad, periodismo, entonces, arquitectura. Entonces, hay un conjunto muy heterogéneo de personas que trabajan en conjunto en el programa de diplomado como alumnos. Por lo tanto, creo que, por lo menos, por dos razones es importante. Estamos dictando también otras asignaturas optativas, Ingeniería de la Usabilidad, Experiencia del Usuario, y el semestre pasado hemos dictado en el programa de doctorado la asignatura Experiencia del Consumidor. Cabe mencionar que nuestro programa doctoral es como una mezcla entre el modelo europeo y el modelo de Estados Unidos. Tenemos en la primera parte de formación asignaturas y después tenemos un examen de candidatura y posteriormente se desarrolla la tesis doctoral. Entonces, es más bien un modelo mixto. ¿Qué más estamos haciendo? Proyectos de investigación, asesorías, tesis, charlas, artículos. Estamos organizando cada año desde el año 2006 Día Mundial de la Usabilidad, que todavía se está haciendo siempre en noviembre, y colaboración con universidades puse en rojo extranjeras por dos razones. La semana pasada en la conferencia Interacción en Palma de Mallorca se indicó en una charla el Estado HCI en América Latina y varias veces se dijo el grupo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una excepción porque no hay más cosas en Chile. Yo no digo que no hay, hay más cosas. Que quizás no se conocen más cosas es otra cosa. Que hay falta de colaboración es una realidad y lo puedo afirmar a pesar de que es un poco engañoso el tema de grabación y probablemente estar en una red posteriormente de uso público. Sin embargo, sí es una realidad. Entonces, tenemos más colaboraciones con universidades extranjeras. Siendo en los últimos años la Universidad Miguel Hernández de Elche un ejemplo, un buen ejemplo. que otras colaboraciones universidades de Rumania por razones naturales porque mi formación es allá como también universidades de América Latina por supuesto pero también de otras partes del mundo. Temas de investigación principalmente User Experience UX Customer Experience CX Usabilidad pero también nuevos temas nuevos desafíos por ejemplo se mencionó un alumno que el año pasado estuvo acá en una estadía de un mes que por razones absolutamente al azar de alguna manera el profesor Botea dictó un seminario y una charla en nuestra universidad y al alumno le gustó mucho el tema de accesibilidad por lo tanto trabajó en un tema de accesibilidad que no es un tema típico para nuestro grupo de investigación pero sí fue un ejemplo de colaboración con la Universidad Miguel Hernández nuevos temas nuevos desafíos entonces muchos artículos pero recién estábamos conversando que ofrece satisfacción a un académico que no quiere ser solo académico que no quiere ser solo investigador y que no quiere ser solamente el vínculo con la empresa sino que quiere ser las tres cosas por supuesto si uno quiere ser más de una cosa el peligro el peligro que corre es que va a hacer todas las cosas a media pero también creo que es importante tener por lo menos un trocito de cada uno de estos ámbitos por lo tanto para un investigador es importante que alguien lee lo que está publicando que alguien cita su trabajo para el académico por supuesto es importante la opinión de los alumnos que son nuestros consumidores y obviamente para alguien vinculado a la práctica es importante hacer asesorías y nosotros lo estamos haciendo pero como cosa adicional o secundaria del grupo de investigación si alguien necesita una asesoría si lo podemos hacer en nuestros temas de investigación y hemos hecho varias asesorías en nuestra habilidad de experiencia del usuario lo que a la vez es una muy buena instancia de formación de los alumnos especialmente de posgrado algunas imágenes de los laboratorios de usabilidad que tenemos de los eventos que hemos organizado ahora como no todos son del área ACI preferí dejar la definición y muy brevemente la definición ACM del grupo de interés en ACI según ellos Human Computer Interaction a pesar de que es una definición todavía de trabajo en desarrollo no se sabe exactamente qué es ACI pero se considera que ACI tiene que ver con diseño de evaluación e implementación de sistemas software interactivos para ser usables o el uso de estos pero también cualquier fenómeno adicional a la interacción por lo tanto un área extremadamente diverso o amplio es un área no solamente multidisciplinaria sino que interdisciplinaria porque hay que aplicar método de otra área pero particularizando a tu área principalmente informática y eso destaco siempre a nuestros alumnos porque los informáticos deberían aprovechar la ventaja que tienen si bien un diseñador psicólogo sociólogo de otra área puede aportar muchísimo al diseño de buenos sistemas software interactivos no pueden desarrollar los sistemas sin embargo el informático si lo puede hacer no sé si eso es bastante recurrente en otros países aparentemente sí pero no tengo datos empíricos como para sustentar mi afirmación pero aparentemente por lo menos en Chile los informáticos son menos interesados en el área HCI y más interesados son los diseñadores mi explicación subjetiva y muy informal es porque los informáticos tienen por lo menos en Chile muy buenos sueldos y muy buenas oportunidades laborales el índice de empleabilidad es casi 100% en cambio un diseñador probablemente gana un tercio o como máximo medio un 50% del sueldo de un informático por lo tanto siempre los diseñadores buscan áreas nuevas de desempeño siendo UX CX muy buenas oportunidades laborales en esta última versión del diplomado en UX que estamos dictando este semestre por la primera vez tenemos una alumna licenciada en arte entonces mi pregunta fue ¿pero por qué te interesa UX? porque hay una oportunidad laboral y me pidieron tener algún tipo de certificación en UX por lo tanto el interés puede ver tener que ver con oportunidades laborales ok entonces habilidades y experiencias como no todos son del área solo quiero destacar que nosotros estamos hablando trabajando principalmente con la definición de la usabilidad que salió hace 98 son dos décadas por la primera vez en el estándar ISO 9241 está bajo revisión por ejemplo nos tocó conversar con el grupo encargado de la actualización del estándar ISO 9241 Nigel Bivan es uno de los que trabajaron en el rediseño del estándar o la actualización del estándar falleció el año pasado entonces todavía se está redefiniendo la usabilidad no es un concepto obsoleto en la misma conferencia del año de la semana pasada alguien preguntó pero si ahora trabajamos en UX y en CX eso significa que la usabilidad es un concepto obsoleto y ya no necesitamos más usabilidad mi opinión es que por supuesto no es un elemento estable y que sigue siendo muy vigente no se puede hablar de buena experiencia del usuario del consumidor sin cumplir la usabilidad lo básico entonces se determinan claramente que no tiene que ver solamente con sistemas software sino que con productos sistemas servicios eso es importante haciendo el vínculo con el concepto CX porque no nos referimos solamente a sistemas software entonces yo puedo hablar de la usabilidad de la silla del proyector que encende o no encende de este control remoto de cualquier cosa otra cosa o bien de un servicio también hay que pensar en determinados usuarios por lo tanto cuando se plantea alguna cosa de tipo índice de usabilidad índice de usabilidad que está bien que como ingenieros intentamos cuantificar todo pero yo no puedo decir que una cosa es 80% usable y 20% no usable ¿para quién? para mí probablemente es 100% usable o 0% usable y para mi colega justo al revés por lo tanto hay que pensar siempre en usuarios específicos la otra cosa ¿para qué? ¿qué opción? si no voy a usar por ejemplo el secador de pelo por razones obvias y eso me pasó estos días en el hotel acá en Elche muy buen hotel pero he tenido unos problemas de usabilidad pero si mi señora tuvo que usar el secador de pelo y tuvimos que llamar a recepción para ver cómo se usa el secador de pelo porque el botoncito estaba medio escondido entonces para mí eso no era importante porque se me seca el pelo poco que tengo de manera natural sin embargo no pasa lo mismo con mi señora entonces muy importante todas estas cosas y además efectividad eficiencia y satisfacción si yo pienso en este componente satisfacción podría decir que es el elemento más vinculado a la experiencia del usuario porque es algo muy subjetivo la satisfacción es subjetiva ¿cierto? pero no solamente este elemento es el subjetivo porque yo puedo cumplir mis objetivos con efectividad eficiencia y aún así tener una percepción no muy buena sobre un producto o sistema o servicio otra cosa muy importante el contexto de uso pero por razones de tiempo no vamos a insistir sobre esto por otro lado es lo vinculado pero no lo idéntico que la experiencia del usuario no es un concepto nuevo aunque hoy en día se hable casi nada de usabilidad y mucho sobre UX en las empresas todos son no todos lamentablemente pero muchos son especialistas UX jefe de departamento jefe de no sé qué UX ¿cierto? expertos UX que bien pero no es un concepto nuevo porque el mismo estándar 9241 decía que la experiencia del usuario se refiere a cualquier percepción o respuesta del usuario por el uso o uso anticipado y eso es muy interesante por eso lo dejé en el ojo de un producto sistema o servicio es decir yo ya tengo una opinión formada una percepción antes del uso del producto miro esta botella y estoy pensando si la voy a abrir fácilmente o no o la veo de un cierto color y pienso que está fría o caliente y no sé entonces ya tengo una percepción muy importante en el concepto Customer Experience porque tiene que ver con la marca sale la nueva versión de iPhone entonces tengo ciertas expectativas sale otra cosa tengo otras expectativas leo una noticia y eso influye en mi percepción ok habíamos analizado los dos conceptos hace años de hecho hay un link sobre una conferencia y no voy a repetir las cosas la mayoría de los autores considera que UX extiende el concepto de habilidad pero usabilidad en este caso pero no todos los autores algunos todavía casi que usan los conceptos de manera indistinta y están mal porque hay que usar los términos de manera apropiada y si por algo insisto en todos mis cursos es esto utilicen los conceptos de manera apropiada por ejemplo sitio web no página web porque si es una página web es un producto que no vale la pena analizar si es un sitio web entonces es algo más complejo y entonces como informático por lo menos saber utilizar los conceptos bien por ejemplo la asociación de profesionales en usabilidad cambió en asociación de profesionales en UX entonces ya es una tendencia no solamente en el mundo académico sino que también en el mundo profesional el tema de UX no se nos ocurrió solo a nosotros por ejemplo James Lewis lo planteaba en un artículo del año 2014 por casualidad nosotros analizamos el concepto más o menos en el mismo tiempo pero no publicamos algo el año 2014 solamente identificamos UX Customer Experience como posible vínculo entre ciencia de servicios y ACI entonces si bien la usabilidad y la experiencia del usuario siendo la experiencia del usuario una extensión de la usabilidad porque incluye muchas más cosas percepciones se refieren a interacción usuario producto sistema o servicio el concepto de experiencia del consumidor se refiere a interacción usuario organización o organizaciones empresas una o varias a través de que productos sistemas y servicios porque no interactuó directamente con la organización sino que con sus productos sistemas servicios no voy a insistir mucho sobre CX porque habrá una charla el día viernes sobre el concepto CX es la charla que le había mencionado a Dispol Media creo todavía en YouTube que fue una charla que dicté el año 2014 en la conferencia Interacción y por lo menos para mis alumnos lo dejo como material de estudio la segunda charla fue una charla dictada acá mismo en esta misma sala si bien recuerdo hace un año y medio y la tercera charla es una charla de mi ex alumna de doctorado ya doctora con la cual ganó con esta presentación y su tesis el premio de mejor tesis de máster el año pasado otorgado por AIPO Asociación Iberoamericana Persona Ordenador entonces Customer Experience ¿es el fin de mi viaje? no sé ¿es Customer Experience el concepto que engloba todo o mañana va a ocurrir otro concepto que es más apropiado o que quizás incluye elementos que todavía no están presentes en lo que se denomina Customer Experience de hecho ¿qué es Customer Experience? no lo sabemos bien hay una intuición de lo que podría ser pero una definición única tal como existe en el caso de la usabilidad y no hay un acuerdo en el caso de Experiencia del Usuario peor aún en el caso de Customer Experience pero sobre esto ya se va a hablar más en la charla del viernes otras habilidades relacionadas accesibilidad nosotros no somos especialistas en accesibilidad ustedes acá trabajan mucho más en accesibilidad de hecho ni hay normas chilenas muy claras con respecto a la accesibilidad pero me gusta esta definición porque por lo menos de este punto de vista se entiende por accesibilidad usabilidad para todos entonces el producto debe ser usable para cualquier usuario de cualquier característica y me gusta además esta definición porque no hace ningún tipo de discriminación no se usa ni el término de discapacidad ni de capacidad especial ni de nada rango más amplio de capacidades todos somos diferentes todos somos distintos otro concepto con el cual nosotros trabajamos es un concepto que viene de la ingeniería semiótica el concepto de comunicabilidad que dice la ingeniería semiótica el concepto de comunicabilidad que en realidad yo no estoy interactuando con un sistema software no tengo una pantalla acá pero tengo una pantalla acá porque el sistema software es frío y alguien hizo el sistema software por lo tanto mi interacción no es con el producto sino que con el diseñador del producto por lo tanto hay una interacción diseñador usuario a través del sistema software que es el representante del diseñador algunas otras experiencias y habilidades estos todos están ya mencionados destaca customer experience porque customer experience a diferencia de los otros se refiere a un conjunto de interacciones no interacción con un solo producto sistema o servicio y algunas otras cosas con los cuales nosotros hemos trabajado pero se pueden trabajar quizás con otras que desconocemos jugabilidad o playability y relacionado con eso jugabilidad sería como usabilidad aplicada a videojuegos entonces propósitos específicos experiencia del jugador o player experience que sería como la experiencia del usuario jugador también ahora estamos trabajando en una tesis doctoral con la experiencia del programador porque la vida del programador era pésima en el año 79 y sigue siendo bastante compleja cuesta dictar el primer curso de programación y después cuesta adaptarse a entornos de desarrollo a otros artefactos de diseño o de desarrollo en empresas trabajar con el código del otro con los artefactos de diseño de otro entonces que pasa con todo eso alguien tiene que hacerse cargo de la experiencia del programador en una revisión bibliográfica no sistemática todavía hemos encontrado la sorpresa de no tener casi nada con respecto a la experiencia del programador y las pocas cosas que existen vienen del área de ingeniería de software no del área de HCI por lo tanto a mi juicio nuevamente subjetivo debería haber un trabajo conjunto otra cosa que por ejemplo estamos intentando ver experiencia del conductor driver experience pero nosotros nos encargamos solo de una cosa infotainment system sistema de información y entretenimiento entonces como interactúo con la pantalla táctil con otros dispositivos por voz o de otra manera puede haber otro tipo de experiencia del conductor que tiene que ver con otras cosas por ejemplo esperemos que los autos se van a manejar solos a la brevedad pero ya es otro ámbito entonces desafíos y eso se vincula con lo que voy a hablar brevemente a continuación nuestro trabajo las preguntas de investigación cómo se debe desarrollar para asegurar usabilidad que es lo básico buena experiencia del usuario y ojalá buena experiencia del consumidor pensando en más de un producto o sistema o servicio cómo podemos evaluar otras experiencias y habilidades no lo clásico no usabilidad no experiencia del usuario sino que estas extensiones o bien particularizaciones existen métodos bien establecidos para la evaluación de la usabilidad pero qué pasa con la evaluación de la experiencia del usuario si miran el sitio allaboutx van a encontrar casi 90 métodos digo casi 90 porque el número es cambiante hace dos años había 84 métodos después 86 métodos y no sé en cuánto está en este momento imagínense un alumno que quiere trabajar en el área un estudiante novato y queda abrumado por la cantidad de métodos existentes o bien un profesional de una empresa hace cargo del departamento X ¿qué hago? ¿cómo voy a aprender 86 métodos así de rápido? bueno nosotros hemos hecho un estudio de todos estos métodos dividiendo la cantidad de métodos por alumno entonces trabajaron tres alumnos en sus trabajos de tesis cada uno con 20 o 30 métodos y después hemos hecho una revisión cruzada pero fue un trabajo muy tedioso y si van a revisar el sitio los que trabajan en el área ya saben muchos de los métodos no son métodos de evaluación a pesar de que se declaran explícitamente por un sitio dedicado a la comunidad UX que son métodos de evaluación por ejemplo card sorting es un método típico de diseño de arquitectura de la información pero no de evaluación ni de usabilidad ni de UX y otros denominados métodos son en realidad herramientas de apoyo no son métodos por lo tanto hay errores conceptuales a más alto nivel es abrumador entonces para los pobres principiantes otra cosa de mi experiencia no hay que confundir las cosas recién hemos analizado un par de artículos un par de opiniones donde se confunden los métodos o la característica el propósito de un método por ejemplo la evaluación heurística que más estamos utilizando es un método de detección de problemas por lo tanto para qué aplicar métricas para qué hacer índices de usabilidad basado en la evaluación heurística ya es otro método es muy bueno siempre complementar lo cualitativo con lo cuantitativo pero estoy perdiendo el propósito del método en sí entonces existen otros métodos apropiados para otros propósitos otra cosa importante si yo pienso en la experiencia del usuario UX entonces probablemente debería trabajar solamente con métodos de prueba con usuarios reales o representativos porque la experiencia es algo muy personal por lo tanto cómo puede saber un experto cuál será la experiencia del usuario X o Y sin embargo es como inspecciones y pruebas en el desarrollo de software las inspecciones ahora un montón de trabajo posterior por lo tanto la detección de problemas de usabilidad o los métodos de inspección con expertos detectan potenciales problemas que después obviamente no garantizan una mejor experiencia del usuario pero hay una alta probabilidad de éxito de mejor experiencia del usuario otro desafío es ingeniería informática u otra área si pienso en UX como le había dicho y basta con revisar un par de revistas españolas que justo lo hemos hecho estos días van a ver que en general en UX trabajan gente de otra área desde diseño hasta negocio hasta marketing hasta otras áreas a mi juicio sigue siendo ingeniería informática si tiene un componente informático si hay un producto software por medio ingeniería de software o ingeniería de la usabilidad UX si lo miramos de manera distinta será un fracaso no pueden ser elementos distintos en mi caso fue algo natural porque dictaba las dos asignaturas ingeniería de software y también interacción persona computador por lo tanto podría ser el vínculo dentro de las dos asignaturas entre las dos áreas el problema es cuando un alumno ya está a punto estudiante está a punto de salir de un programa de cuatro o seis años como en Chile y después intenta indagar un poco sobre la otra área ya es un profesional formado que no entiende que lo importante es el usuario y eso me pasa muchas veces en el programa de máster dictando la asignatura HCI intentando identificar problemas potenciales problemas de usabilidad entonces los alumnos normalmente dicen pero profesor no puedo inventar problemas donde no lo hay esto porque no tienen esta formación de ponerse en los zapatos del usuario y por eso me gusta tanto los programas interdisciplinarios donde se sienta al lado un diseñador un comunicador un periodista y un informático y efectivamente se dan cuenta que la mirada puede ser muy distinta y el usuario jamás piensa como el ingeniero del software evaluación o diseño primero a mi juicio evaluación porque eso crea la conciencia del problema que existe si partimos con el diseño diseño en base a que primero hay que diagnosticar porque hoy en día casi ningún sistema software es desde cero siempre hay sistemas similares entonces identifiquen problemas primero para no reinventar la rueda y no para caer en las mismas trampas por lo tanto yo siempre hago evaluación primero ¿qué métodos utilizar? ¿quién tiene la última palabra? por supuesto el usuario nuestro trabajo principalmente en heurísticas de usabilidad CX pero es un área en el cual estamos trabajando hace poco hace 2-3 años y hemos empezado con análisis de opiniones de consumidores ahora queremos hacer más cosas nuevas categorías de aplicaciones nuevos enfoques entre otros hemos desarrollado conjuntos de heurísticas para todo este tipo de aplicaciones primero fue aplicaciones Grid Computing y últimamente por ejemplo sitios web de parques nacionales también porque tenemos acceso a usuarios de este tipo por ejemplo alumnos de la carrera de turismo por lo tanto puede ser un trabajo interdisciplinario interesante esto es lo que hemos propuesto como metodología de desarrollo de heurísticas muy básicamente y acá hay un ejemplo de heurística que hemos desarrollado muy distinta a lo clásico los que han escuchado las heurísticas de Nielsen porque tiene que ver con aspectos físicos y ergonómicos por ejemplo en el caso de smartphone todo debería ser accesible con el pulgar derecho e izquierdo depende de la mano dominante cierto eso fue un trabajo del primer doctor que trabajó conmigo Rodolfo y Nostrosa mis conclusiones porque estamos al tiempo cierto para sacar conclusiones se requiere un trabajo en equipo se requiere un trabajo interdisciplinario y eso es lo que estamos proponiendo un trabajo sistemático una sola evaluación no sirve para nada especialmente si está hecha al final cuando el producto está a punto de entregarse en nuestro caso el sistema software las experiencias y habilidades enéricas o específicas deben considerarse explícitamente si trabajo en desarrollo de videojuegos debería encargarme de playability jugabilidad y experiencia del jugador player experience si trabajo en otra cosa entonces debería particularizar el área de aplicación no se puede o no se quiere o no se sabe muchas veces no se hacen las cosas porque no se sabe o porque no se quiere o porque no existen fondos siempre andamos corto de tiempo y fondos en desarrollo de proyectos informáticos pero cualquier usuario descontento es un fracaso por lo tanto tenemos que pensarlo así el producto puede salir pero si hay críticas después el sistema software muchas veces es uno de los varios productos o servicios que se utiliza por lo tanto es importante el concepto de customer experience experiencia del cliente del consumidor por ejemplo muy brevemente compro algo por internet si pero después viene el servicio de entrega si después espero la entrega entonces quizás tengo que llamar al call center si después tengo un problema con el producto que hago después tengo x otros problemas entonces tengo varios puntos de contacto o si bien en este viaje a europa que fue bien extenso bien largo viajamos con x aerolíneas hemos tenido contacto con aeropuertos con aerolíneas con servicios check-in con maletas con no sé cuantas cosas y todo eso es experiencia del consumidor en el proyecto customer experience estamos pensando en una asignatura optativa experiencia del consumidor para todos los programas de ingeniería de la pontificia universidad católica de valparaíso es una asignatura que queremos dictar a partir del próximo año y estamos junto con el profesor botella en un proyecto de diseño de esta asignatura que debería incluir la asignatura después queremos dictar un programa de diplomato interdisciplinario en experiencia del consumidor algunas referencias pero por razones de tiempo no voy a insistir y solo quiero agradecer al proyecto customer experience diseño evaluando la experiencia del consumidor financiado por el programa ingeniería 2030 que nos permitió estar acá esta mes en Europa eso sería todo muchas gracias atento a sus preguntas gracias Gracias. ¿Alguna pregunta? Una curiosidad simplemente, desde el punto de vista de la normativa, aquí en España sí la conocemos mejor, pero desde el punto de vista de Chile, ¿cómo apoyan las organizaciones este tipo de iniciativas? ¿Hay apoyo de ellas? No hay un apoyo explícito a nivel de normativas. De hecho, en España hay normativas de accesibilidad bien establecidas. En Chile hemos visto en el trabajo del alumno que ha hecho la estadía acá el año pasado que no hay normas claras. Sin embargo, existe un interés fuerte por parte de las empresas. Lo otro es que Chile no está aislado. Las empresas chilenas desarrollan productos para todo el mundo. Por lo tanto, tienen que acoger las normas existentes en otros países. Entonces, la respuesta es, además de que, a pesar de que no existe un interés por ahora específico local o una legislación local, tienen que acogerse las legislaciones universales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.